Yo quiero que os dejes abracen, abracen cerca, abracen cerca. Poné las manos para acá. Hay alguien que está acá que es pariente tuyo. Cerrá tu soporte y oremos. Acompañemos la oración. Oh, la que se preparan para ir a la guerra. Oh, la abacata la vacía. Oh, la abacata la vacía. Ese for, Señor. Oh, ese for, papá. Que tu presencia, oh, la inunde, papá, como grupo. Oh, la inundación. En unidad, oh, la abacata la vacía. Oh, la llena, Espíritu Santo. Oh, la abacata la vacía. La inunda, la inunda. En este momento, el Señor, Dios todo poderoso. Oh, de la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. Rabacata la vacía. Oh, ahora, 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 ahora. Oh, arriba, catara vacía. Empieza, empieza, empieza a avanzar. Empieza a avanzar. Empieza el Señor a poner en su mano. En sus pies. Ahora, 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 ahora. Oh, rababa, majé, catara vacía. Oh, rabacata la vacía. Más, 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 más. El Señor a inunda. Oh, el Señor a inunda. Rabacata la vacía. OK, ahora, ahora. ¡Allround, ahora, 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 ahora! En sus pies. Empieza al lanzar. Oh, rabacanta la vacía. Oh, rabacanta la vacía. ¡Oh, rabacanta la vacía! Oh, el grupo. ¡El grupo a olvidar de imaginar que está en la vacía! ¡Oh, ab天! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh